ok Israel los que tienen apagar las cámaras ellos son los primeros que les voy a revisar esta es la clase de octavo A recuerden estamos en octavo A vamos a empezar voy nombrándolos yo los tengo aquí en la lista ese es el orden que los tengo bueno no en orden de lista sino en orden como me dieron sus temas ok vamos a empezar tengo primero a Israel así que vamos a empezar con Israel voy a coger uno de arriba uno de abajo y otro de en medio ok Israel empezamos tienes una crónica de de Joao Rojas verdad empezamos Israel si ves yo aquí tengo todos notados después de Israel vamos a coger uno del medio Matilde si está conectada a Matilde no sé si está conectada a Matilde Matilde estaba enfermita bueno como no está Matilde la vamos a dejar a Ezequiel no sé si Ezequiel está conectado tampoco está conectado en cambio Ezequiel tiene problemas de internet como no está entonces lo vamos a dejar aquí Brittany Brittany Almeida veamos si está Brittany tampoco está conectada a Brittany como no está Brittany Ángel Ángel si está conectado entonces lo vamos a dejar a Ángel a Israel y a Casanova ese es el orden Israel Ángel y Casanova ese es el primer grupo empezamos Israel puedes abrir el audio y empezar con tu crónica buenos días hermanas buenos días Joao Rojas es el mediocampista del equipo de Melec que nació en Troncal Cañar Ecuador en el 14 de junio de 1989 y actualmente tiene 24 años y su nombre completo es Joao Robin Rojas en dos te faltó en la crónica que este la parte profesional como es futbolista ¿no? en qué equipo empezó entonces ya yo dije hagan hasta el desarrollo esa es la introducción muy bien ahora sí te falta el desarrollo ya tenías que haberlo hecho ahora sí Joao Rojas empezó a las 15 años sus entrenamientos el primer equipo luego pasado por este equipo por el de acá y actualmente si pues tiene esposa hijos también hacen una referencia en los cuales se ha destacado si es un volante si es un bueno lo que sea porque yo estoy yo de fútbol yo no sé si es un volante si es un defensa no sé qué más y actualmente milita porque así saben decir que milita en el en el extranjero o en el ecuador en el equipo de y es uno de los mejores jugadores si ha sido goleador si lo han premiado todo eso Israel debes escribir en el desarrollo y ya sabes la conclusión ya en la conclusión es se se dice que es este uno de los mejores volantes defensa nada más se acabó una conclusión de una o dos líneas demasiado en el desarrollo si puedes hacer unas cinco o seis líneas ya muy bien la introducción Israel que falta el desarrollo y ahora sí conclusión terminado para el día de mañana tu crónica muy buena la introducción siguiente que nombré Ángel tiene una entrega a Luisito comunica buenos días hermana muy buenos días el título es conociendo más actitud favorita ya el mundo de la tecnología tenemos muchas plataformas donde nos permite interactuar y darnos a conocer el mundo presentación yo le pregunto a tome agüita que está como yo amigo hoy les tenemos una entrevista muy interesante con uno de los youtubers más conocidos del momento a él le gusta viajar por todo el mundo y tiene una marca de ropa reconocida llamada Ernie Palomo con ustedes Luisito comunica hola Luisito que gusto tenerte te agradezco mucho que hayas venido a esta entrevista Luisito dice gracias amigo estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes de verdad que gusto bueno hermano entonces nos vamos a relajar con unos juguitos de chile para comenzar ok dale ángel tu nombre completo y real cual es Luisito a ver este rey Palomo se llama Luisito Arturo Villar Shurek Luisito sabemos que tu nacionalidad es mexicana pero de tu fecha de nacimiento no sabemos ni idea cuántos años tienes Luisito comunica Luisito tiene 30 años y mi cumpleaños es el 20 de marzo de 1991 Luis en algún momento tu estudiaste de alguna profesión promo a ver profesión perdón por los puertos yo soy licenciado en ciencias de comunicación antes de entrar al mundo de youtuber a qué te dedicabas yo fui maestro de inglés en una escuela a media a ver admití alumnos expulsados de otras instituciones para que mis alumnos aprendieran rápidamente inglés usé el método que nunca fallaba les hacía cantar en inglés ¿por qué te dicen el rey palomo? eso tiene por una gran historia desde pequeño me gustaba perseguir a las palomas y darle de comer y completar entre ellas y desde entonces me dicen el rey palomo ¿cuántos países has visitado hasta ahora Luisito? qué pregunta tan difícil bueno yo creo que aproximadamente como 50 países total más o menos ¿cuál es el país de lo que más ha visitado al que más te ha gustado? tengo muchos como Estambul Dubái entre otros del que sí estoy seguro de que me impresionó fue Finlandia todos están limpios sus calles tienen calefacción para derretir la nieve es muy seguro todas todas sus calles tienen a ver todas sus casas tienen saunas todo está bien organizado estoy seguro sin duda que es el mejor país del mundo Luisito en la actualidad ¿cuántos proyectos tienen en función? tengo algunos como todos saben tengo un canal de youtube llamado Luisito Comunica tengo mi línea de ropa llamada Repolumo soy actor he participado en doblaje de películas entre las más conocidas Sony tengo en venta libros titulados lugares asombrosos tengo una telefónica móvil con el nombre pillofón tengo acciones en una cadena de restaurante que tengo que es de comida japonesa en México he lanzado al comercio un tequila picoso sabor a tamarindo llamado gran malo y por último no me hace mucho en octubre del año pasado abrí una cadena de restaurantes hamburguesas llamada fast burger la cual tiene sucursales en México Perú y Colombia wow Luisito eso tiene que tener mucho cuéntanos que es lo que más te gusta de ecuador de ecuador me gusta su gente su gastronomía sus callas me enamoré de galápagos Luis llegó la hora de preguntarte la típica pregunta de todas las chicas quieren saber Luisito está soltero o casado que pregunta amigos es que yo ni sé yo digo que estoy soltero pero para mi novia dicen que yo estoy disponible no estoy disponible tengo novia niñas es una hermosa venezolana llamada Arani tenosorio me encantó hablar contigo Luisito gracias por el tiempo por la plática y por compartir un poquito de tu vida con nosotros una última cosa Luisito cuál es el mejor mensaje que nos dejas a los jóvenes deben siempre valorarse como son y en las diferentes etapas de su vida no le tengan miedo a nada conozcan bien porque es la única forma de sentirse orgullosos de ustedes mismos nunca se rindan aléjense del mal y de las malas personas ustedes son la única persona de que deben estar bien consigo mismo apreciense quieranse amasen estén motivados por alcanzar sus sueños y divéntense a todos los días con ganas de salir adelante porque cada día es una oportunidad de vida nos regala para volver y empezar y si esta la voluntariedad de dios es el éxito de ustedes gracias luisito eres el mejor gracias hermano ok así que ahora si aprendimos bastante de ese luisito se toca casanova luego you lazy y después de you lazy la dejamos a genesis un ratito los que recién están ingresando los que recién están ingresando por favor escriba su asistencia y estamos trabajando lo que es nuestros textos expositivos textos periodísticos etc ok le iré crónica de la civilización griega la cultura griega estaba compuesta de pequeñas aldeas que evolucionaron en polis ciudades y estados el origen se desarrolló en el extremo noreste del mar mediterráneo en los que territorios que hoy ocupan Grecia hacia menor Turquía y en varias islas como Greta Chipre Rodas y Sicilia Italia sus habitantes se establecieron en la zona hasta el año 600 antes y alcanzaron el máximo alrededor entre los años 2000 antes la civilización griega tiene más importancia para el mundo actual porque sus obras filosóficas científicas matemáticas arqueológicas y artísticas fueron el legado para construir la cultura del mundo occidental ok tu punto de vista Leire no te olvides de tu punto de vista al final de todo lo que investigaste de la civilización griega porque es tan importante esta civilización que tú escogiste que es lo que sobresale en ella por ejemplo yo sobresale en los griegos que gracias a ellos tenemos el alfabeto español los griegos son los que inventaron también la democracia fueron los primeros en tener democracia entonces eso también tienes que resaltar dentro de tu crónica muy bien Yulay si te toca las animales en peligro de extinción introducción el mundo está viviendo un incremento en la extinción de especies la pérdida de biodiversidad más rápida en la historia del planeta que probablemente se acelerará a medida que el clima cambia el impacto del cambio climático en la vida silvestre es evidente a nivel local regional y global el impacto directo en las especies que usamos o contra las que competimos afecta de forma inmediata a las comunidades humanas la pérdida de biodiversidad es nuestra pérdida también se podría decir que tenemos una responsabilidad ética en la búsqueda de soluciones contra el rápido incremento a nivel de quito guard en el índice de extinción de las especies como consecuencia de nuestras acciones en desarrollo los animales son una de las cosas más hermosas que posee la naturaleza son especies magníficas que adornan nuestro paisaje pero poco a poco estamos acabando con estos y destruyendo su ambiente nosotros la persona estamos devastando de manera acelerada e indiscriminada los bosques y ríos donde viven muchas especies de animales y estos por no tener un tact en el cual se vivan sus sitios no sobreviven y llegan a su extinción total gracias a la casa indiscriminada la contaminación y el calentamiento global del planeta los ecosistemas que son vitales para nuestra existencia están desapareciendo siendo así el propósito de este tema es crear consciencia de engaña que el hombre ha asociado en el planeta sacrificando animales en peligro de extinción en distintos ecosistemas el deterioro ambiental se ha ido excediendo en los últimos años y si nosotros como seres humanos no hacemos algo por mínimo que pueda ser muy pronto no habrá nada que cuidar y nosotros seremos los siguientes en desaparecer muy buena información ¿tú hiciste un informe o una crónica? porque me dijiste que ibas a cambiar sí un informe recuerda que en el informe debes pegar imágenes ¿viste recomendaciones? ¿sí escribiste las recomendaciones? eso no hoy día termino de hacer ya muy bien porque para mañana ya está listo ¿verdad? entonces le escribes aquí al final recomendaciones lo que puedes acotar tú con respecto a esto de la extinción de los animales ¿qué debemos hacer nosotros? ¿cómo digo yo como sociedad que podemos contribuir a través de las recomendaciones? muy bien Yuleite continuamos Génesis te toca hija la revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales la revolución industrial estuvo dividida en dos etapas la primera del año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914 la primera revolución industrial marca el inicio de un nuevo sistema económico el capitalismo el sistema económico por el que se rige el mundo actualmente y supuso una transformación en la organización de la sociedad la sociedad de clases con la aparición de un nuevo grupo social el proletariado la segunda revolución facilitó la emergencia de nuevas potencias desde la perspectiva de las relaciones internacionales con la segunda revolución industrial se conciliaron nuevas potencias mundiales los inventos de la primera revolución industrial fueron la bombilla de luz la máquina de vapor el teléfono entre otros y la segunda el automóvil la radio el telégrafo y etc solo te faltaría la conclusión porque tú tienes revolución industrial en una crónica entonces después que has investigado y todo lo demás puedes en dos líneas acotar tú por respecto a una conclusión después de haber investigado una conclusión en qué contribuyó en general y hasta la actualidad nos vamos del pasado al presente cuán importantes fueron los inventos que se dieron en estas dos revoluciones imagínate si no hubieran industrias chicos viviéramos como como allá por el siglo octavo siglo séptimo sin nada de industria todo haciéndolo a mano ha facilitado chicos la aparición del televisor de la radio de la lavadora de la cocina gas todo gracias a dios digamos que nacimos en esta época imagínense si no existiera nada de eso muy bien continuamos lo vamos a dejar a nicole perez nicole perez y luego de nicole dejamos a cotrina ok nicole ya está yeshua ya está allí ya está mejor hola yeshua ok vamos nicole perez su trabajo hoy ya ya tienen la segunda nota ya tienen la segunda calificación bueno como no me contesta nicole perez vamos a dejar a cotrina 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 va a ser una crónica de un paseo así tiene aquí esta es su actividad empezamos esta es la segunda nota vamos estoy esperándolo cotrina después de cotrina todavía tenemos siete minutitos después de cotrina vamos a dejar a eric después de eric a lixi hermana que perdí mi hoja se te perdió la hoja y ahora hijo ya no te puedo poner calificación del día de hoy tengo que ponerte la x continúe eric buenos días eric un árbol es una planta de tallo de tallo leñoso a cierta altura del suelo el término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera un determinado límite en la madurez según las fuentes 2, 3, 4, 5 a 6 metros es más todavía no termino mi informe recuerda que tienes la guía de texto no se olviden que en el informe deben hacer un índice ahí está la guía del texto para mañana el informe debe estar terminado eric mañana es la última nota ok de pronto yo puedo hacer valer esta crónica este informe como nota de aporte miren que se los estoy diciendo ya no dan aporte así que presten atención ok Lixi vamos los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición se inspiraron en la antigüedad del siglo 8 antes de Cristo en la antigua Grecia con sede en la ciudad de Olímpia realizados entre el año 776 antes de Cristo y el 393 de nuestra era el ocaso y prohibición su impacto disminuyó gradualmente a partir del siglo 2 antes de Cristo tras el aumento del poder de los romanos en Grecia el renacimiento de las olimpiadas en 1890 Pierre de Coubertin después de los Juegos Olímpicos él se inspiró para fundar el Comité Olímpico Internacional y otras personas más sus símbolos son cinco anillos entrelazados que representan la unión de cinco continentes África América Asia Europa y Oceanía es así como han surgido la historia de los Juegos Olímpicos muy bien tú termina con tu mensaje hasta la actualidad tú podías haber escrito este cuántos Juegos Olímpicos han habido en general la última sede ya eso concluye una o dos líneas y terminado muy bien Lixi ok tenemos todavía cuatro minutitos para poderle revisar a Yeshua estamos Yeshua hermana buenos días yo voy a hacer un informe de la contaminación y el de café ¿qué me dices? que le cambié el informe de contaminación ya no importa no importa ya te le cambio yo aquí informe sobre la contaminación introducción el tema la contaminación como sabemos es uno de los problemas más comunes y relevantes ya que afecta nuestro entorno y esto podría desencadenarse en la destrucción de nuestro planeta tierra en este trabajo se hablará sobre los diferentes tipos de contaminación ambiental causas consecuencias y sus posibles soluciones desarrollo se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico químico o biológico o bien de una combinación de varios agentes en lugar formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud la seguridad o para el bienestar de la población o bien que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goces de los mismos ok ahí te faltan también conclusiones ¿verdad? y las recomendaciones muy bien ya te pongo tu calificación Daniela Peña Fiel me enciende su cámara igual que Carla Chévez que les voy a calificar a las dos también empiezo con Daniela y termino con Carla empezamos Daniela ¿qué pasó? las dos volvieron a apagar las cámaras significa que las dos no van a trabajar Carla usted tenía una crónica que nunca me dio el título este trabajo está desde la semana pasada chicos ya la hoy hoy debería más de la mitad concluido vamos a concluirlo el día de mañana porque algunos también recién se conectaron otros han estado enfermitos mañana está lista la crónica pero ya es la tercera revisión mañana es la tercera revisión hay estudiantes que ni siquiera me han dado el título no han hecho nada desde la semana pasada son tres notas las tres las voy a sumar y las voy a dividir para tres si usted tiene cero cero y diez ya sabe diez dividido para tres si tiene diez 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 le va a diez si tiene diez nueve u ocho no lo ha hecho bien pero si ya tiene cero cero y hoy otro cero imagínese ninguna de las dos entonces ni Daniela Peñafiel ni Carla Che diez a todos le puse diez porque está muy buena la información ninguna de las dos me contesta significa que ninguna de las dos ha hecho nada con respecto al texto explicativo porque no me dicen nada ok chicas entonces una vez le pongo la calificación del día de hoy a las dos a Carla y a Daniela alguna preguntita hasta aquí chicos ya son yo tengo ya las dos aquí en mi computadora alguna preguntita hasta aquí les felicito a los que ya prácticamente tienen culminado su trabajo les falta casi nada por favor a los que no tienen ninguna calificación solo tienen hasta mañana nada más no hay otro día ok chicos Dios me les bendiga nos vemos el día de mañana cuídense chao chicos